De generar De generar También nos podrá salvar Se le brota la destrucción De que potente etiqueta Quiero ver al mundo reventar 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 Quiero ver De generar 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 Quiero ver Máquinas Desorden Caos De generar De generar El moleculito es puta, de generar De generar, de generar, de generar, de generar, de generar